¡Vamos, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Yadier, úsalo a los pies! ¡Vamos arriba, Yadier! ¡Vamos arriba, papi! ¡Arriba! ¡Vamos, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Protégete, Yadier! ¡Vamos arriba, Yadier! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, yadier! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Yadiel! ¡Así, Yadiel! ¡Ahí! ¡Vamos, Yadiel! ¡Ahí! 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 ¡No te callas! ¡Ahí! ¡Ahí, Yadiel! ¡No te dejes! ¡Vamos, Yadiel! ¡Date, date, date! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, simple! ¡Vamos! ¡Vamos, simple! ¡Vamos, simple! ¡Repítela, Yadiel! ¡Repítela, Yadiel! ¡Ahí! ¡ Eh! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!